El pasado viernes 21 de abril fue un gran día para Francisca Lachapel. Se adelantó a la boda, no, la presentadora de Despierta América se convirtió en ciudadana americana, ya pasó el examen. Además de emocionada y feliz por este gran paso, después de estar viviendo más de 10 años en Estados Unidos, Francisca también le puso humor a la situación y hoy compartió con el público y sus compañeros del show de la mañana de Univision, lo que le hizo a su mamá Doña Divina el día que regresó a su casa después de dar el examen. Le dijo a su mamá que no había pasado el examen de ciudadanía. En el video que compartió en su cuenta de Instagram se ve a Francisca entrando a su casa con cara de tristeza y Doña Divina le pregunta, ¿te quemó? Así le dicen en República Dominicana a quien no pasa una prueba, a lo que la presentadora de Despierta América le respondió que sí y lo que siguió fue un sinfín de abrazos y lamentos hasta que su madre casi comenzó a llorar y decidió terminar con la broma. Mentira, pasé, somos ciudadanas, mamita. Y entre abrazos, risas y algunas que otras lágrimas, madre e hija festejaron lo que da paso a lo que sucederá a partir de ahora.